Directamente de México Desde el barrio de Tepito Dramón Rojo Villa La 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 chenga Arranca pa' allá Yo traigo un son Un son sabroso Bueno, creo que si esta noche queremos saludar a toda la gente del barrio de Sacuan La Raza Un son sabroso Próximo sábado, el 9 de agosto Después de muchísimo tiempo Estaremos en la fiesta de El barrio de Sacuan La Raza Ramón Rojo Además la presencia de Sonido Pancho y Changa Junior Sábados, 9 de agosto Mámonos con el tema musical El Loco Ray Esta noche en el compacto volumen 1 de Chang, 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 changa Mámonos el Loco Ray La 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 salsa A través de Sonido La Changa En Venezuela Estamos en la fiesta de baile con la Chang, 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 changa El Loco Ray ¿Cómo dice? En Venezuela Se está colando La nueve Salón para la banda de la 31 Del Loco Ray Vengan los hippies Le que se reforma Pero Ponte en la olla Que les traigo yo En Venezuela Ya llegó la banda De los regues Reforma La onda De el Loco Ray Vengan los hippies Para la banda de cristal Pero Ponte en la olla Que les traigo yo Ahí ¿Qué más dice? Oye, qué sabor Oiga Ya se coló Que lo corra en mi guaguaco Que para ser buen sonero Qué bonito dibujo Estás aquí Pero quítate el sombrero Oiga Ya se coló Salón para la papelería Marisa Guaguaco Que la batiba cae La hojita Y el sonero no hay Se está colándome Oiga La chiquita La pobeca Que lo corra en mi guaguaco La chica ¿Dónde está? ¿Dónde está doña? Se fue a la rumba Por la mañana Mi socio Oiga Ya se coló Que lo corra en mi guaguaco Dice Dice Como dice La chica La chica La chica La chica La chica La chica Ya se coló Ese piano Ese piano Que lo corra en mi guaguaco Llamaba 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 Tomasa Y le robaron la masa Oiga Ya se coló Que lo corra en mi guaguaco Oiga Oiga Ya se coló Ese piano Que lo corra en mi guaguaco Chacazo chiquión para los hermanos Mazanero Bolonia Maye Gómez Granja Ya llegó Sonido de la gaita Sonido de la gaita Venga ese ritmo Venga ese sabor Chacanga Va sonido en la tizón Esta noche con nomás rojo Chacazo 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 Ese piano Ese piano Asomado Ya llegó la banda del dieta negro Con sonido de la Chacazo 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 Sexy Más piano maestro Más piano Se presentó Da para bienvenida Especialmente para mi aijado Jaime Colonia San Rafael Aquí siempre con Ramón Rojo Y sonidos Pancho de Tepito De regreso con los otros Ramón Que hubo de chagazos Changa La salsa A través de sonido La changa Se presentó Asomao Saloma Chilango El negro Aski Albert Hasta Paso Robles, California Debate de Joaquín Bernabé Y la Changa 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 Para los tropilocos J.P Chupas Stopper Oye que sabor Oye que sabor Para la niña más hermosa del mundo La pequeña Jimena Que se quedó casita Levante a sus papás El búquer Abigail Bachazo Changazo De colaza Hasta la unidad legalia Valoría Valoría Especil Un changa Ch-ch-ch-changa Ch-ch-changa Para Alberto El changa De Tepito Que quiere la de Macaroni Ahí Ay güey Ese amigo De changa Más piano maestro Se presentó A changa Para discos Es la salsa dura Discos pocho Vende telas O vende discos Esta noche con la Changa Changa Y el amigo isleño Para discos Cachis Colonia los hornos Felipe Luis Cachis Ángel Topo Anita Cristina Chicos y papachos Sonorámicos Nalpan Distrito federal Con Ch-ch-ch-ch-changa Ahí Ahí es que sabor Ahí es que sabor Changa Changa Para el leño El búho Lucas La Cosmo México Con Changa Changa Para mi Pa' mi chamaco Cielo Inalcanzables Se va Se va Hacemos un bol musical Esta noche Esta noche Go Go La Cosmo